ya vieron todo lo que se viene ya faltan días kimberley se encuentra en méxico y ha puesto demasiadas cosas que ha dejado a todos sorprendidos después de estar un poco desaparecido no tan activa en redes aunque nunca dejó de estar tan activa porque juan siempre nos informaba que hacía las hermosas vacaciones que tenía la linda familia cookie lock pues ahora ya regresó la despedida gente escuchen bien la despedida de kimberley loaiza porque si ya oficialmente ya no habrá más conciertos aparte ya se encuentra ciudad de méxico donde va a empezar todo así que vamos a ver cómo se viene aparte también hay un hashtag donde tú lo haces hay un ganador y a tantas cosas que la lindura ha venido con sorpresas y todos con más reproducciones y así es si quieres grabar un vídeo junto a ella verla físicamente ya sabes qué hacer y aparte miren nomás kim aquí juanito como si vierte y por otro lado qué rápido han crecido estos niños pero aquí me la veo más alta últimamente así es están creciendo demasiado rápido y me está más activa juega para allá para acá se va por todo lado de la sala y lo mejor juntos hermanito juanito han crecido pero unidos no se quieren separar por nada y kimberley loaiza siempre mira juanito viene quien de niños no jugado en los sillones creo que es un clásico ahí está rebalándose y hasta juanito gente hasta juanito está creciendo qué bonito como le está pasando a la familia juki lo pero eso no es todo porque si gente ya saben la hija está de kimberley loaiza para que si ganas si tú esto tiene mucha vista podrás grabar un vídeo con ella oficialmente junto así que depende donde te encuentres no pero si empezará la gira por méxico donde ya llegó aparte ya va a ir a diferentes países así que a romper el chanchito porque ya se vino la gira recordemos que es la último concierto donde mucha gente estarán todo juan kim a juanito así que no solamente pagarás tu entrada para ver a la lindura mayor sino que también para ver a juki lo completo recordemos que la despedida y se vienen y se imaginan la gran sorpresa el show que kimberley loaiza está haciendo es una despedida de linduras así que no sólo kimberley loaiza sino la familia completa juki lo un recuerdo que jamás podrás olvidar por si alguna vez en tu vida quisiste conocer a kim a juanito verlos pues recordemos que el año pasó nos sorprendió kimberley loaiza porque puso aquí me ya juanito en sus conciertos bailando sabemos que a los dos le gusta bailar estar en cámara yo digo que un futuro van a ser influencer acuérdense de mi juanito y quema muy pronto en las redes sociales arrasando dios es que sí porque como le gustan las cámaras y aparte como se desenvuelve no bueno si crecieron en ese ambiente miren acá como fueron a visitar al mono de ahí cerquita centímetros ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso no es todo, hay que aprenderse las nuevas canciones de Kimberly Loaiza Porque si vas a ir a la gira, apréndetela todo Muy fácil de aprender, aparte la última canción con Quesote No es verdad que valió la pena Kimberly Loaiza como siempre, ahí facturando y aparte tendencia Miren Kimberly con Arturito, con su sobrino ¿Quién dice que no se acuerda? Kimberly muy afanada, los niños están con Arturito Juega con César Pantoja, obviamente su cuñado Así es como pasan los ratos en familia Unidos y lo mejor, divirtiéndose con los niños Y aparte de pasar en familia, adivinen, también se pone a ensayar Eso es un adelantado de lo que verás ¿Te lo vas a perder? ¿Te vas a perder ese gran show? ¿En serio? Imagínate, ya no se sabe si un futuro volverá a ser conciertos Por eso la gira, la despedida, empezará con México Aún estás a tiempo, depende del país donde te encuentres Pero en verdad, es la última Donde no verás a ella, sino a todo el team Hasta por ahí se dice que hasta el team Jukilov Katia Supertrucha y etcétera Hasta invitados, artistas Recordemos que tiene muchos artistas como amigo Uno de ellos Lele Pons y tantas cosas más Cuántas colaboraciones ha hecho Así que ya saben, ese concierto va a estar de pelos Porque sí gente, se viene una gran sorpresa Fuera de todo lo que se está armando Ahora sí, a partir de agosto para arriba Vamos a verla más activa Ahora sí, ya no la extrañas tanto Porque Kimberly Loiza volvió con todo Miren nomás Kimberly Loiza Para que vean que es oficial Donde se encuentra Donde en México Aquí hay unas fotitos ahí Qué hermosa Todo el mundo Queremos tomar foto con ella Porque aún así Kimberly Loiza Siempre será tendencia ¿Quién no conoce a Kimberly? Por eso Miren la belleza que van a ver Y sí, con el nuevo look Porque Kimberly Loiza Ahora ya no está peli negra Sino peli roja a castaña Miren acá cómo se divierte con Kim Linduras de Ciudad de México Quedan muy pocos boletos Para el tercer palacio de mi vida Oh my god, no lo puedo creer Nos vemos este 30 de agosto Boletos aquí Así que ya sabes Aún estás a tiempo No pierdas esta gran oportunidad Porque sí Puede ser la última vez Que veas a la lindura mayor Tenerle cerca Disfrutar Cantar todas sus canciones Y si yo voy Yo les grabo Y lo voy a hacer un poquito De contenido Para que estén informados Porque no creo Que todo el mundo pueda ir Pero si quieres estar atenta A todo lo que pasa No se preocupen Que sí va a haber videos Pero obviamente Yo les avisaré Pero eso sí La experiencia es única Así que yo les recomiendo Que vayan Disfruten Convenzcan a sus papis Todo porque en verdad Va a ser un gran concierto Que mucha gente Quedará sorprendida Por todo lo que va a pasar Tanto Kimberly Juanito Kima Juan Su esposo Y tienen más de invitados En verdad Porque miren Si se da cuenta La producción de sus canciones Son top Miren donde se fueron Para grabar Y aparte Ella se está preparando Pero desde meses atrás Y miren nomás La capacidad De cuántas personas Están bailando En el escenario Así que el escenario Grande Si es Porque si son Más de 20 bailarines O sea imagínense El gran espectáculo Que va a haber gente Por eso Yo de corazón No es porque quiero Que compren entradas No Va a ser un gran espectáculo Pero igual Como les digo Si no pueden ir Atento al video Que yo lo voy a subir Todito Todito Y miren La foto de Jukilok Unidos Ya estamos a días Del gran concierto Recuerden Empiezas primero en México Y ahí cuando se vaya A diferentes países Yo les avisaré Por lo que hay linduras Internacionalmente No Ahorita estamos todavía En México Donde si Ya no falta nada Y bueno Es que bonito Le queda el pelo Aquí en Berri Loais En verdad Ese pelo Castaño rojizo Perfecto Peli negra También le queda No En verdad Que no le queda bien A esa mujer Ya saben Si quiere conocer A Kima Juanito Ya saben Lo que tienen que hacer En verdad Puede ser la última vez Pero yo digo Que si vayan Hay boletos Desde más barato Hasta el más caro Obviamente Pero depende Para todos los bolsillos Para todos los precios Y recordemos Que también va a haber Una merch Que merch La colección de ropa Collares Poleras Como hubo El año pasado ¿Qué es la primera vez? ¿Qué es la última vez? ¿Qué es la última vez? Gracias.